Y tú El maestro es fuerte y tú Más liviana y sutil Que la goma espuma Tú, no sé si Tú estarás, me voy desnudando Tú, que te importa Mi edad Soy un tipo extraño y tú Ven aquí, que más da Vista desde cerca Tú, eres mucho Mejor, más de un minuto Tú, no lo das No lo das Como es que has venido Tú, que me quemas Y yo, que ya empiezo a vacilar En un tris De locura Suficientemente mal Que no sé Si eres mía Si haces el amor Te cantaré Como si Fueras melodía Cantaré Y al caminar Despertaré Al mundo entero Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Diré a la lluvia Que al caer Amá en el soplo Del viento Que el cielo Solo sea Agud Y me sonrías Tú Tú, no serás Tal vez tú Una pizca de jabón Que te deslizarás Dime que hace tiempo ya Necesitas de mí Que respiras con mi voz Dime que No eres tú Solo un espejismo Tú Cantaré Y al caminar Despertaré Al mundo entero Al mundo entero Le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Diré a la lluvia Que al caer Amá en el soplo Del viento Que el cielo Solo sea Adul Y me sonrías Tú Emá en el suje Tu 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 ¡Gracias!